Salmo 6 Yahvé, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues. Tenme piedad, Yahvé, que estoy sin fuerzas. Sáname, Yahvé, que mis huesos están desmoronados. Desmoronada totalmente mi alma, y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Yahvé, recobra mi alma, sálvame por tu amor. Porque en la muerte nadie de ti se acuerda, en el Seol, ¿quién te puede alabar? Estoy estenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama. Mi ojo está corroído por el tedio, ha envejecido entre opresores. Apartaos de mí todos los malvados, pues Yahvé ha oído la voz de mis sollozos. Yahvé ha oído mi súplica, Yahvé acoge mi oración. Todos mis enemigos confusos, aterrados, retrocedan súbitamente confundidos. Amén.